Ahora que ya mis manos saben estar solas, ¿quieres tomarlas? Cuando las flores de mi amor han muerto, ¿quieres regarlas? Hoy que aprendí a vivir sin ilusiones, ¿tú quieres dármelas? Ahora ¿Qué haces tantas noches? ¿Quieres soñarme y conquistarme? Ahora Te puedes olvidar de que existí Ahora Ahora Te puedes olvidar de que existí Ahora Ahora Te puedes olvidar de que existí Que ya Te puedes olvidar de que existí Que existí Te puedes olvidar de que existí